Música Mis patitos hermosos y suculentos Estan bienvenidos a un nuevo KenFail Y amigos el dia de hoy miren lo que tenemos Aquí tenemos Perdí el equilibrio Que le pasa a ese estupido Se cancela el video Y el dia de hoy tenemos aquí una caja Una nueva caja Y se estarán preguntando ustedes que viene en esta caja Pues si amigos yo también me lo estoy preguntando La verdad es que no lo se Vamos a ver que tiene esta caja Otra caja No puedo creerlo amigos Ay mi dirección Esta caja misteriosa traia Otra caja Y es que amigos mande a pedir una cosa Por internet y la verdad No se exactamente que es lo que traiga Solo se que tiene que ver con Among Us Según yo lo que viene dentro de esta caja Puede caminar y puede hacer varias cosas Tengo mucho miedo No lo se Ay tengo miedo Pero vamos a abrirla 10 mil likes Y la abrimos amigos Así que en este momento tienes que dejar tu suculenta manita arriba Para que la abramos Voy a esperarme Vamos a abrir la caja Vamos a abrir la caja Porque a mi me emociona bastante Saber que es lo que trae esta suculenta cajita Ok amigos Están listos para saber que es lo que trae esta caja Tengo muchos nervios Tengo muchos nervios Vamos a ver Esta caja trae Que es esto Es una Among Us Es una Among Us amigos Es una Among Us con una paleta A ver A ver A ver A ver Espérense Eso Aquí Espérense Espérense Vengan Vengan Ok amigos Dice Instrucciones Abrir el cierre de la espalda y deslizar el interruptor Ha encendido Una vez encendido empezará a captar el sonido Lo repetirá y caminará Tengo Tengo nervios A ver Vamos a abrir esto Que No entiendo que es lo que está pasando Pero al parecer este Among Us tiene vida ¿Te imaginas que se active a las 3 de la mañana? Ay que miedo A ver Vamos a abrirlo Miren Ya me ensucie amigos Ya estoy No 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 A ver Vamos a abrir esto Esto está tardando demasiado ¿Cuántos patos se necesitan para abrir un Among Us? A ver A ver Este Among Us trae una paletita Miren amigos Genial ¿Para qué sirve la paletita? Pensar correcto es lo que hago ¿Para comérmela? A ver amigos Está muy extraño Está muy extraño Porque tiene Pues si trae patitas Y no es un peluche No es un peluche ¿Pueden escucharlo? Tiene algo adentro Pero a ver Vamos a seguir las instrucciones de este paquete Dice Abrir el cierre de la espalda Y deslizar el interruptor Vamos a abrir el cierre Vamos a abrir el cierre Y hay que deslizar el interruptor ¿Listo? ¿Qué fue eso? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Repito lo que digo Ok, eso está terrorífico creo Amigos, esta manga se está repitiendo lo que digo Qué miedo que se active en la noche esta cosa A ver Voy a ponerla en el piso para ver qué hace Ya cállate No me repitas lo que digo ¿Cómo tú? No puedo, vieja No puedo Ya cálmate, cálmate Deja de hablar, por favor Cálmate, cálmate Deja de hablar, por favor Voy a desactivarlo tantito A ver Al parecer, chicos Porque no me deja hablar Este Among Us Que acaba de llegar No me deja hablar Pero al parecer Habla Repite lo que yo digo Y camina O sea ¿Cuándo? No sé Es demasiado extraño este Among Us, amigos A ver Vamos a activarlo Voy a darle aquí Está bailando Está bailando No estoy haciendo ruido Porque se activa No entiendo Miren, miren Me voy a callar Voy a guardar el silencio Y van a ver Cómo se activa solito ¿Ya vieron? Se activa Solito ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué se activa solo? Qué miedo Qué miedo Se activa solo esta cosa, amigos No entiendo por qué O sea Miren Ahorita está hablando Porque obviamente Ahorita está hablando Porque obviamente Yo lo estoy haciendo hablar Porque yo estoy haciendo ruido Pero miren Lo voy a dejar de nuevo ahí Y van a ver Cómo solito habla ¡Ay, mi madre del bicho! ¡Ay, mi madre del bicho! ¡Ay, mi madre del bicho! No, mi madre del bicho No entiendo qué pasa, amigos De repente se mueve solo, tengo miedo Es lo más extraño que me ha llegado De paquete, amigos Un Among Us que habla Solo y no sé Vamos a desactivarlo tantito Ahora amigos, la verdad es que este Among Us Me ha parecido demasiado, demasiado curioso No sabía que existía Y pues no sé, es demasiado raro Quiero intentar algo, amigos Si este video llega a más de 40 mil me gusta Subimos al salón de aquí de mi casa Donde espantan Donde siempre se escuchan cosas extrañas Se supone que si capta un ruido se movería Entonces, pues no sé qué pasa La verdad es que se pasa demasiado curioso Y quiero intentarlo, ahorita estaba moviendo solo No sé, es muy raro Pero bueno, igual tiene una configuración De que con el mínimo ruido que se haga Pues se mueve, entonces no sé, sería interesante Pero no sé, amigos, ¿ustedes qué opinan? Este Among Us lo vamos a dejar aquí en mi cuarto Y cualquier cosa que pase extraña en la noche Yo se los estaré compartiendo en mis redes sociales Así que, pues, esténse pendientes Porque no sé, igual y hasta lo grabo para un video La verdad es que me gustó mucho la idea Y me gustó mucho el muñequito Si ustedes quieren que siga haciendo este tipo de videos Déjamelo en los comentarios Y mando a pedir más cosas extrañas de internet Porque la verdad es que para mí se me hizo demasiado extraño Pero bonito, bonito, me gustó, amigos ¿Se imaginan que se activara ahorita que estaba? Se supone apagado Eso sí daría bastante miedo, ¿no? Pero, perdón, aquí está, aquí está, miren, amigos Aquí está abierto, pero no lo voy a activar Lo voy a dejar aquí conmigo Aquí, aquí que se quede Y ahí está bien, amigos Ahí está muy bien Vamos a ver qué otros bailes tiene Vamos a apretarle aquí su pie Vamos a ver qué otra canción tiene Like si quieres un video de mi Among Us bailado durante 10 horas Oh, hay que comprar todos los colores Y los ponemos al mismo tiempo Amigos, ¿quieren que compremos todos los colores? Pónganme en los comentarios Imaginan un baile de todos los... Repite todo lo que digo Vamos a volver a desactivar Ok, amigos, yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Les acabo de presentar el muñeco de Among Us que baila Habla, repite lo que dices Y también da miedo Pero no es cierto Esto fue su presentación en color rojo Y me gustaría comprar todos los colores Yo creo que voy a comprar todos los colores, amigos No lo sé Sería interesante Y haría un video con todos los colores Sería genial Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su suculenta manita arriba Y compartir este video con todos sus amigos Si quieren uno también Díganmelo en los comentarios Si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos todos los días Y vamos a empezar a subir este tipo de videos Donde compramos cosas extrañas de videojuegos Ahorita le tocó a Among Us Puede ser que le toque a Minecraft Puede ser que le toque, no sé A un montón E incluso Puede haber cosas más extrañas de Among Us No lo sé Vamos a estar investigándolo Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Fail Chao Pero no podemos despedir este video Sin un baile De la Among Us Bailarín OnceBal own 2B1 2B1 Atún 4B1 No, 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 no